Yo sé que los cielos ya desde el norte, del sur, del este y del oeste se han desatado Ángeles ministradores con espada desenvainada a pelear por tu casa A pelear por tus hijos, a pelear por tu ministerio Si Señor, jamás iba a imaginar que alguien me pudiera amar tanto Diría demasiado, viendo lo peor de mí no renunció Sino que me abrazo y me perdonó Un alto precio Él pagó por mi desprecio y rebelión Él me abrazo y me perdonó Nos reunimos todos los santos y junto a los ángeles hoy le adoramos Sin merecido amor, aún no comprendo Dios Fue mi causa la que te llevó el dolor Yo estaba condenado a esclavitud perpetua Mas su sangre le dio acceso a mi defensa Y merecido amor, aún no comprendo Dios Fue mi causa la que te llevó el dolor Y yo estaba condenado a esclavitud perpetua Más su sangre le dio acceso a mi defensa Murió como cordero, vivió como abogado Y sigues amándome, buscándome y rescatándome Murió como cordero, vivió como abogado Y sigue, él sigue, él sigue, él sigue, él sigue Pudiendo cansarse, él sigue, pudiendo abandonarme Sigue, él sigue, él sigue, él sigue, él sigue Hoy, él sigue, aquí, ahora, él sigue Hola, Él sigue, Él sigue, él sigue, él sigue, él ¡Qué gloria más pesada! Díselo y amén Inúndanos, inúndanos, inúndanos Señor Inúndanos, inúndanos, inúndanos Oh Señor, rebosa mi copa de ti Oh Señor, mi copa de ti Oh Señor, rebosa mi copa de ti Oh Señor, rebosa, rebosa Rebosa, rebosa, rebosa Rebosa, rebosa, rebózame Rebózame, rebózame De aquí yo me rehúso a irme Hasta que tú no me reboses Rebosa Rebosa Si no es con tu presencia ¡No me marcho! ¡Ya no me muevo! ¡Ya no me muevo! ¡Yo siento que sonrío que...! ¡Ya no me voy! ¡Ya no me voy! ¡Ya no me voy! ¡Ya no me muevo! 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 Alguien te diga Yo voy a gritar Yo voy a morar Yo voy a gritar Avanza Jesús We worship you Jesus Oh Lord I feel your presence God El Espíritu me ministraba hace unos días Y me decía Felicis No temas por aquellos que cuestionan Tu adoración Hay gente Que está esperando que cometas Una grande hazaña Para reconocerte como guerrero Lo que no saben Es que antes incluso De tu hacer grandes hazañas Y ser quien tu eres hoy Tu venías desde el campo Matando osos Matando leones Y Dios te está diciendo No cuestiones mi alabanza Si no conoces Mi historial de guerra No cuestiones No cuestiones mi alabanza Si no puedes únete Si no puedes adorar Si no puedes Grita Si no puedes Grita Saca En la presencia De Dios Porque aquí hay poder 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 Poder